Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Plataforma Aldamir. Hoy vamos a entrevistar a una tremenda mujer de nuestra comunidad. Ustedes ya la están viendo. Mónica Salaket Zahid, nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género. Mónica, felicitaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, Paulina. Qué rico poder conversar contigo y a través tuyo poder comunicarnos con tantas mujeres que al igual que tú y yo somos descendientes palestinos, descendientes libanesas, orgullosísimas de llevar ese ADN, ese ADN que yo creo que nos caracteriza mucho. Mónica, hasta el 9 de junio tú estabas abocada en el desarrollo de un plan para la reactivación del sector porque tú eras subsecretaria de turismo y de un minuto a otro una llamada al presidente Sebastián Piñera. Te cambió absolutamente todo. ¿Cómo ha sido aterrizar en un mundo que tiene inmensos desafíos? ¿Cómo han sido estos primeros días? La verdad que mientras te oigo me voy a ese día 9, como dices tú, el martes 9, que fue un punto de inflexión. Así lo sentí en mi vida. Yo venía ya hace más de dos años trabajando trabajando dedicada, abocada, feliz con una industria tan virtuosa como es la industria turística, pero que está tan golpeada hoy día por la pandemia porque es de las pocas industrias que a nivel global está congelada. Por lo tanto, estábamos haciendo un trabajo público-privado, regional, construyendo una hoja de ruta para la reactivación del turismo porque si algo, Paulina, te puedo asegurar, el turismo va a volver, la gente va a volver a viajar. Hemos hecho muchas encuestas y todo indica que así va a ser. Pero en este tiempo, es un tiempo muy duro para esa industria y yo estaba muy concentrada en generar ese trabajo para rescatar parte de la industria para la fase de la reactivación. Salí esa mañana de mi casa como subsecretaria, feliz como lo hacía todos los días y de repente suena el teléfono, me llama Cristian Larroble y me dice que el presidente quería hablar conmigo. Yo la verdad que pensé más adentro y dije, ¿qué habré hecho? Me quedé sin pega, pensé yo. O sea, claro, me dije, ¿qué metí de palma? No sé, se me cruzaron miles de cosas en un minuto porque indudablemente en materia turística estos dos años y medio no era muy frecuente, por no decir nunca, que el presidente me llamara a las nueve y cuarto de la mañana para decirme que vaya a la moneda. Entonces, se me cruzaron miles de ideas, pero en esa línea, súper concentrada en lo que yo estaba. Te cuéntanos un poco cuál ha sido este andar, yo sé que llevas poco más de algunas semanas en el cargo, pero ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo ayudamos a la mujer en tiempos de pandemia? A ver, la pandemia, Paulina, y no esta, sino también pandemias como el Ébola, el N1H1, hay literatura que hoy día evidencia que las mujeres somos las más impactadas. Y por otro lado, como las mujeres, en su mayoría, mayoritariamente, proporcionalmente a los hombres también tienen más trabajo informal, también se hace más compleja la situación que estamos viviendo hoy día por el tipo de trabajo que muchas mujeres a lo largo de nuestro país tienen. Entonces, hoy día nos vemos enfrentadas a varios desafíos como Ministerio de la Mujer. Por un lado, erradicar brechas que tenemos, porque tenemos que reconocer que acá hay un tema cultural no menor. Declaramos en Chile que creemos en la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, pero esa igualdad de derechos en oportunidades de igualdad todavía no es efectiva, y ahí hay un trabajo importante que seguir realizando, que pasa por leyes, pero también pasa por impulsar cambios culturales. Tenemos también un tema pendiente que es la autonomía económica, que eso se nos va a acentuar post-pandemia. La autonomía económica entrega libertad a la mujer. Ya tenemos todas las capacidades para estar, pero por distintos motivos ha costado mucho que como sociedad valoricemos ese aporte que significa la mujer en esos espacios. Hablo de espacios en empresas, en los directorios, pero también hablo de espacios en la política, en el Congreso o en los distintos estamentos del Estado. Yo diría que donde sí la mujer ha ganado espacios importantes en el país es en las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales a lo largo de todo Chile mayoritariamente están lideradas por mujeres, pero cuando las mujeres quieren llegar a ser concejalas, por ejemplo, o quieren ser alcaldes, o quieren ser diputadas, o quieren llegar a puertos ministeriales, esto se vuelve como un embudo. Muy, muy complejo y por distintos motivos. Entonces ahí también hay un trabajo que realizar. Tenemos dos vulnerabilidades. Por un lado, tenemos que mitigar el impacto que está teniendo la mujer, dado lo que yo te comentaba, que la mujer hoy día está educando, está teletrabajando, está realizando labores domésticas, y en algunos casos lamentablemente está viviendo con el agresor. Ese es otro drama que se vive a lo largo de todo nuestro país. Pero también tenemos que trabajar en cómo vamos a apoyar e impulsar que esa mujer se reinserte de la forma más rápida posible al mundo laboral post-pandemia. En lo que lleva el año ya hemos retrocedido 4,8 puntos, lo que significa 10 años en materia de inserción laboral. Y lo hablamos con el presidente Piñera, o sea, Chile no es viable recuperar la senda del desarrollo y reactivar el país si no nos hacemos cargo que eso vaya a la reinserción de la mujer. O sea, incorporar una visión de equidad de género a la crisis, tanto en la mitigación como en la reactivación, es urgente hoy día. Y la verdad que son muchos desafíos, que es un año y medio de plazo, Mónica. La verdad que hay que acelerar la máquina lo antes posible. Bueno, por eso estamos tratando de convocar a grupos tanto multisectoriales, porque hay muchos de estos temas que tengo que trabajarlo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Economía, Desarrollo Social y Hacienda. Pero también voy a convocar una mesa, Emergencia COVID. O sea, una mesa donde pongamos nuestras mejores ideas, propuestas, experiencia también, porque hay mujeres que me han precedido en este cargo, o hay mujeres que hoy día tienen un liderazgo importante desde la sociedad civil. Y creo que ahí podríamos sacar una línea de acciones o impulsar programas que tengan esa doble finalidad. Mitigar, por un lado, y por otro lado, reactivar con una mirada femenina. Mónica, cuéntanos un poco de esta forma de trabajar. Voy a llamar a una mesa para que nos juntemos todos a trabajar. Tú viviste 17 años fuera de Chile, has estado en el mundo público, privado, fuiste parlamentaria, diputada. La verdad que has estado en todos los mundos que se puede estar, obviamente, privado y público. ¿Cómo crees que esa impronta o esa trayectoria laboral tuya te va a ayudar en este específico trabajo? A ver, Paulina, yo espero, porque no puedo asegurar, pero en mi historia, en mi historia tanto profesional como personal, yo siempre he creído y así he trabajado en equipo. Y el trabajo en equipo no es solo una declaración, sino que realmente es cuando sacamos y ponemos en valor lo mejor de cada uno de los integrantes del equipo, por un lado. Y por otro lado, lo cual a mí me sale natural, porque yo creo en ese trabajo y creo en la fortaleza del trabajo en equipo. Yo sé que es difícil muchas veces plasmarlo, pero te puedo asegurar que es posible, pero se requiere muchas veces generosidad por parte de todos los integrantes, porque indudablemente a los egos hay una serie de características naturales del ser humano que muchas veces dificultan ese trabajo en equipo. Pero, insisto, yo en todos mis distintos roles que me ha tocado jugar en mi vida, siempre he creído en la fuerza del equipo y siempre he trabajado en equipo. Pero por otro lado, yo también tengo la convicción, y quizás ahí eso ha sido marcado por que tuve la oportunidad que me ha ido a vivir en Nueva York y en Washington. Vengo también de... Yo siempre, siempre, cuando me pasan cosas importantes o cambios tan radicales en mi vida, a mi mente se vienen mis dos abuelos. Hombres valientes, llegaron a países que no conocían, se atrevieron, lo hicieron bien, se insertaron, y ambos, mis dos abuelos, siempre en mi casa nos insistían que teníamos que ser muy agradecidos de este maravilloso país que los había acogido, y del cual nosotros ya nacimos acá. Pero también entendiendo, de alguna manera, que ese país está conformado por distintas realidades, por distintas comunidades, por esa diversidad que de alguna manera va enriqueciendo a la sociedad. Yo creo que el aporte que ha hecho, por ejemplo, la comunidad palestina o la comunidad libanesa al desarrollo de Chile, nadie lo puede negar hoy día. Pero no me cabe duda que quizás para los primeros que llegaron fue difícil irse ganando esos espacios. Entonces, yo soy una persona que cree mucho que ese equipo, en la medida que tenga diversidad de mirada y de opiniones, también se vuelve más fuerte y más rico. Y eso es lo que yo quiero implementar en este ministerio. Yo he hablado con algunas organizaciones de la sociedad civil. Este es un ministerio donde la visión, o sea, donde hay un concepto que es el feminismo que tiene una sobrecarga de connotaciones. Hay muchas visiones del feminismo. Yo he dado a conocer la mía, porque indudablemente que la tengo. Yo sí creo en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Y es más, yo creo que todos debiéramos ser feministas bajo esa visión. Pero, entonces, yo quiero invitar, y eso es lo que estoy proponiendo en esta mesa que voy a convocar, a sentarnos, no desde la diferencia, sino a buscar puntos de encuentro, que los hay. Porque estamos hablando de trabajar por las mujeres. Entonces, esos puntos de encuentro, que sean el eje que nos movilice. Un trabajo colaborativo, Mónica, es el que estás propiciando. Y obviamente que tus orígenes, tus raíces, también generan una mayor apertura de personas que vinieron a otro país, que desarrollaron un futuro de su nación de origen, y que obviamente están agradecidos a ese país y quieren seguir contribuyendo. Y un poco eso lo vemos en cada uno de los lineamientos que tú me has contado. Hablemos un poco de lo que ha pasado, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo fue? Me comentaste que en algún minuto algunos medios internacionales, incluso de países árabes, habían destacado tu nombramiento. Por favor, cuéntanos eso. Así es, Paulina. Fue bien emocionante, pero también eso me generó una responsabilidad aún mayor. Varios medios de comunicación en el Líbano, en Palestina, en Alemania, en Perú, en Estados Unidos, cubrieron esta noticia. Y a mí me empezó a llamar la atención. Dije, ¿pero por qué? Y nos empezamos a dar cuenta con Imagen País, que pareciera que como un denominador, era que las comunidades palestinas, en todos estos lugares, o en el caso del Líbano, el propio país, dio en esto un reconocimiento a miles de mujeres como tú y yo, que hoy día vivimos, que somos parte de la diáspora, pero que de alguna manera representamos a esas mujeres que hoy día siguen viviendo allá y que también tienen la esperanza de generar grandes cambios, ser protagonistas de la historia de sus propias sociedades. Entonces, yo creo, Paulina, que en Chile conozco miles de mujeres descendientes palestinas, olivanesas, descendientes árabes, que hoy día juegan un rol relevante en el mundo académico, en el mundo de las comunicaciones, como lo haces tú, en el mundo de la banca, en la política, en la empresa, y creo que es eso que nos caracteriza. Somos mujeres trabajadoras, somos mujeres entregadas con pasión a lo que hacemos. Tiene que ser, ojalá, también un impulsor para que aquellas que a veces tienen miedo, porque pasa eso con vida, hay muchas mujeres que por distintas razones dicen, no, a lo mejor no me la voy a poder, que como concilio esto, no, se puede, se puede, hay que animarse. Creo que, aquí quiero recordar algo que mi mamá siempre nos dijo a Pablo y a mí, y me marcó mucho desde muy chica, mi mamá siempre nos decía, en la vida hay dos tipos de personas, las que son protagonistas de su propia historia o son espectadores de la historia que se vive. Y siempre en mi casa nos impulsaron a ser protagonistas de nuestra propia historia en todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, asumir con responsabilidad todas aquellas decisiones que íbamos tomando. Bueno, y para todos esos desafíos, Mónica, te queremos desear el mayor de los éxitos, muy orgulloso de que seas parte de nuestra comunidad, y adelante, que estés muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, y quiero decirte que yo me siento muy orgullosa y muy privilegiada de ser descendiente palestina.